Que se vaya el viento Que no quede ni el aire Que solo se quede lleno y que siento por ti Tan cañí Que tú corres el alma Que me arranque la noche Que la brisa mojada me traiga tu aroma a la cama Tan cañí Que me avientan las horas Que me quiten los días Trocitos desde la ciudad Para dibujar tu cuerpo Tan cañí Que se callen las ramas Que no rompan las olas Que el sonido que cruce de nuevo salga de tu boca Tan cañí Que no quiero nada Que lo tengo todo A mí también siento que más recuerda su cara Tan cañí ¿Por qué te fuiste de aquí? Eso es falta tu amor de cañí Si no regresas no puedo seguir Hay muchos hombres que quieren de mí ¿Por qué te fuiste de aquí? Eso es falta tu amor de cañí Si no regresas no puedo seguir Si no regresas no puedo seguir Hay muchos hombres que quieren de mí ¿Por qué te fuiste de aquí? Esto es falta tu amor de cañí Esto es falta tu amor de cañí Si no regresas no puedo seguir Si no regresas no puedo seguir Hay muchos hombres que quieren de mí La, 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 la Gracias por ver el video.